Que te amo, que descubrí la mía Que solo vivo pensando en ti Deseo que estés aquí, Juan Pán Que me fascinas cuando caminas Chiquiarita Desde el día en que yo te vi Paso todos los días pensando solo en ti A mis amigos solo en esa noche Les digo que me gustas más y más Porque cuando te conocí Mi vida se volvió un sueño tan lindo Es posible, imposible, si tú estás dormido Y el cielo se me luna si no estás No sé si ser tus ojitos 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 Que estés aquí a mi lado Chiquilla Te amo Te amo Te amo Te amo Como sabemos que estuvo para el asco grupero Dios lo bendiga, cuídese ¡Gracias!